Vamos a enviarle por ahí de los temitas, pero de los temitas que hemos grabado Que estamos grabando para ustedes, se los vamos a enviar con todo gusto, con cariño Es el potro norteño, oiga Sé como has podido tú, entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eres nada, y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños, y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso, porque menos de la tuyo, me robaste el corazón Es convertido en mi sangre, porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido Eres mi obsesión Música Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños, y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso, porque menos de la tuyo, me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión